Música Esta mañana se ha presentado el Club Cámara en la sede de la Cámara de Comercio de Teruel en Alcañiz. Numerosos empresarios de varios sectores han acudido a esta cita para conocer un servicio que pretende hacer de punto de unión y reunión entre empresas. Lo que pretendemos desde la generación de estos clubes es ayudar a las empresas en su crecimiento y para ser más competitivos y en su transformación a lo que el mercado de hoy está exigiendo y que el cliente de hoy en día es más exigente. Entonces está obligando a las empresas a transformarse a la misma velocidad que lo están haciendo ellos o incluso ir por un paso por delante. Y a través de Club Cámara lo que queremos es ayudar a las empresas y llevarlas de la mano en esta transformación. Música